menos mal, igual la persona se lo piensa antes de entrar en un maletero si, es que aquí es pequeñita la cosa si, si, ya, me voy ya que tipo de música te gusta, nunca te había preguntado pues, no sé, escucho un poquito de todo en general a ver si te gusta esto depende de la situación, a ver, depéndeme vamos a poner bandolera este tipo de música te gusta? bueno, si o no? si se acorde la situación, si? te identificas con esta canción? pues si por ser un malote o que? bueno, toda mi vida, aunque no haya querida y lucho por no serlo, la verdad pero al final lo que he aprendido puede a mi me importa poco lo que se diga de vida William Landron y yo somos socios de la avenida ¿estamos yendo a un sitio en concreto? que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿se puede comer en el coche? come, come me tiene en la vida con una de amor muchísimo mejor un mandolero donde voy le doy gracias a Dios es muy buen tema cantas bien, eh? bueno, no es de una de mis virtudes, ¿eh? cabrona ah, no? no ah, pues eh a ver, cántame un poco a ver, a ver ah, pues espérate ah, me espero la parte que me sé claro, claro, por supuesto Héctor, la voy bueno, no hace falta que me da la sensación que me quiere hacer la pelota todo el rato escúchame, las acusaciones molestan y duelen y la verdad, eh sí, la verdad, más la parte que te sabe es el escribillo, ¿no? sí, pues, sí, la verdad digan que soy un mandolero donde voy le doy gracias a Dios donde voy y me he tumbado ya está no me sé más increíble, ¿eh? sí, de locos espérate voy a cambiar de tema voy a cambiar de tema voy a cambiar de tema somos cabrones espérate somos cabrones somos cabrones somos cabrones somos cabrones o qué? espérate vamos a ser cabrones, tío vamos a ser cabrones me están llamando ¿quién? no sé, un número desconocido cójelo, cójelo a ver sí ah, hola, hola, ¿qué tal? cuélgale si le conoces eh, ¿tienes alguna duda? ah, el mecánico ya bebesita la bootline el claro de luna sí vale, pues habiendo salido del servicio y tal tú cuando te vas a la puerta ¿vale? con las llaves del taller hay una llave que lleva la letra E esa es la que encaja con la cerradura tienes que estar pues frente de la puerta le hablas como si tuviera uno de IQ pobrecito bueno, si no no te preocupes si no, luego voy yo y tal, igual ya, ya bueno tú intenta darle a la llave o sea, si no aléjate un poquito y vuelve vaya a ser que yo que sí cuelga ya, coño vale, si no ya voy yo luego no te preocupes gracias por avisar sí, perfecto ningún problema venga, chao escúchame hay que tratar bien a los empleados eso también es verdad claro bueno, voy a poner esta canción random sí, sí canción random para nada 100% buscaba a ver, cuéntame le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar seguro se acordó del día en que te conocí tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui y ya no quiero ser me duele cada que me acuerdo de tus besos me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso el día que le borraste a mi contacto el corazón ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente lo habría hecho todo diferente tú y yo teníamos un propósito nada de esto fue a propósito no es secreto es un temazo eh perdóname por no decirte que no soy perfecto y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mí que a mí no es secreto perdóname por no mostrarte todos mis defectos ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mí porque yo no puedo respirar sin ti yo sé que pasaran los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te canta el cumpleaños pero no te culpo yo sé que vas a rehacer tu vida lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía dime si recuerdas el primer viaje que hicimos y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo y si no quiere decir que nos perdimos pero yo sé que dentro tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió yo sé que dentro se te mueve el corazón a ver dime que no a ver dime que no no es secreto perdóname por no decirte que no soy perfecto no soy perfecto y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mí que a mí no es secreto perdóname por no mostrarte todos mis defectos ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mí bueno ya